bueno pues nos encontramos ya aquí que darwin acaba de venir con sus hijos ya con la leña aquí verdad si ya hay que ordenarla ahí y por aquí tenemos a noemí aquí recibiendo a darwin ahora que ya está aquí en mi casa pues ya lo bonito que va con los niños a traer leña ya cambia verdad si no cualquier cosa ahí miramos como él les ordenaba la leña él se las picaba y así así se demuestra el buen papá que es verdad si claro que si mis hijos pues también se han agradecido con él porque se ve que él los quiere si los quiere bastante pero como dijo si quería la gallina tenía que querer los pollitos si y bueno pues ahí está darwin ya componiendo la leña luego cansado ya así es como ahorita acaba de venir pues un poquito cansado le vamos a preparar algo de comer bueno así que espero que haya los amigos suscriptores y amigas pues salvo de bachas ven que pues que vean nuestros videos y por aquí tenemos a holguita hola hola la un como está holguita bien más que me las haya pedido por aquí la venimos a encontrar ah si hombre ya como vino allá con las manos en la masa si a esto si ahora si le llega con las manos en la masa si pues estamos preparando vamos a hacer algo de comer y holguita si ajá está con las manos en la masa pues si yo bien me afanada aquí ya para preparar el almuerzo ah si porque su papi viene un poco cansado si así veo después que viene ya de tener la leña porque la verdad eso es muy uno compra gas a veces pero también se ocupa porque en los que es frijol o cocer maíz eso no se puede cocer en una cocina por poquito fuego en cambio tiene que tener bastante por eso es necesaria si es bastante necesario tener la leña ahí si así es y que tal Nahum ah pues bien holguita bien aquí siempre con estos ánimos al 100 verdad aquí visitándolos que casi no los visito pero es primera vez creo en el go play en el go play y estamos felices de estar aquí igualmente pues felices también de compartir con ustedes si es algo muy bonito compartir con Nahum si la verdad que a pesar de que es nuevo pues se ve que es bien alegre y amistoso no es que eso es la actitud dicen por ahí ser uno así bien energético bien llevadero si bien llevadero si bien llevadero bien llevadero por parecer la verdad pues uno puede ser humilde pero siempre hay que ser hacer con más si ser amable sonriente aunque no tenga una buena sonrisa pero siempre ser que una vez se puede tener esos problemas pero siempre hay que andar sonriente si risa saludable bueno pues la verdad vamos a hacer unas enchiladas bueno aquí para los muchachos que acaban de venir de su trabajo y pues aquí nos encontramos en la cocina de Noemi así es rico sabor rico sabor rico sabor no te dije que me traje se me acordó pues yo no puedo hacer mucho estas cosas no pero aquí le voy a enseñar su mami si me lo ponen a volar este chucha se nos traje ahí mire este bolado solo se pone una bolsa ella solo hace la si esta la traje una persona ahí un saludito para ella la amiga Bessy niña Bessy ajá saludos a la niña Bessy saluditos ella siempre pues cada vez que viene acá siempre nos trae un recuerdito verdad así que nos ha traído eso para que lo del grupo pues podamos hacer enchiladas parteles es una persona muy agradable y saludos a ella y bendiciones donde quiera que se encuentre en este momento invitándolos que no se despeguen de nuestros videos la bolsa no es que tiene la bolsa trae eso ya esta aquí no aquí esta no yo no puedo no yo no puedo yo no puedo yo era de 3 libras no se me anda doliendo la mitad del pie es muy chiquita se ha golpeado Olguita no es que es un dolor que me agarra como que si es cuando hay como que me desirrecharan la carnita de adentro así siente yo siente algo bastante fuerte si así es ajá y pues ahí están ya con la masa preparada ya vamos a ver cómo vamos a ver cómo le salen a Olguita las enchiladas ajá ahí Noemí se encarga de enseñarle a ella si ella poco a poco tiene que ir aprendiendo lo que no ya se me duele ya se le fue ya se le fue no pues así como Darwin les enseñan muchas cosas a los niños a los niños si ahí pues Darwin ha venido pues acá como digamos hace un regalo no Olguita creo que la bolsa tiene que ir encima también tiene que hacer otro molde ya decía yo no me tengo tiene que hacer dos bolsas por una de tres libras ya las traigo ah bueno este voy a hacer otro y pues ahí se encuentra Noemí ella sin el molde sí ella está acostumbrada estamos un poco acostumbradas a hacer estas cosas tienen que quedar bien delgaditas para que sí verdad de tan delgaditas que queda que hasta se hasta se rompen sí no es como echar una tortilla verdad ah no las tortillas son gruesas y estas tienen que ir puras torteritas bien delgaditas así es sí pero hay medida verdad sí hay medida para eso quiere masa pero tiene pintura ahí estamos ya usted ya ha hecho enchiladas alguna vez pues sí fíjese cuando yo iba a la escuela sí es que siempre me confunde no no ha venido eh siempre los confundimos siempre me confunde con Estuardo mire ya solo porque él solo él vive en su mente ya no es como es que su nombre cuesta recordarlo Nahum a mí Nahum no cuesta bien a mí me cuesta recordarlo yo chimbito le digo chimbito chimbito no está bien pero no hay problema no se vaya a molestar que le diga así no fíjese que no no me molesto elías era un hombre pero saludemos entonces a ese amigo elías mi hija muy grande no ah pues no la vamos a volver a hacer sí es que no la aplastes mucho solo ponen chirurquillo más así así no pero ya va a prender holguita y es que como yo le dices fuerza a pesar de que no se va a aplastar no le dices mucha fuerza sí verdad mire no de mí no de mí tiene medida para eso y algo despacito sí descenderla bien porque si te quedas arrugada cuando la descenderá se parte la torcilla ahí vamos ahí va ahí va ahí está eso así mira sí esa es la actitud mire holguita sí se quedó muy grande se quedó la medida que yo tengo ahí ahora ya tienen tres ya tienen tres ahí sí como aquí era la medida ajá no mejor lo puedo hacer así así nomás no pues mire ahí tiene más práctica así es y yo no me acostumbro cuando ella echa tortilla sí verdad nosotros somos latísimos holguita siempre anda con esos ánimos al cien alegre ella siempre contenta sí eso lo hace a cabo de su mami también ah sí contenta también y de mi abuela ajá también verdad sí sí mi abuela ahí bien contenta sí no fíjese que eso es bueno será así uno mire me cayó mejor así mire va mire qué lindo eso mire uy no no me va a caer aquí nada tranquilo bien bien le va a caber será no lo hubiera movido solo lo hubiera puesto en el otro lado aquí alguien me va a caer aquí ahí está déjala acá eh ay eso cuidado ahí no hay problema sí sí no fíjese que yo ya he hecho de estas cositas también ya las he hecho más pequeño estaba cuando las hice ah sí yo antes como no podía a mí adelgazarla ajá cuando adelgazarla entonces a mí una muchacha de Guatemala me enseñó porque ellas las tortillas las echan así delgaditas delgaditas sí delgaditas ah vaya ahí aprendió pues sí ahí vaya jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Ah, porque así el estomaguito de él es chiquito No, pero él es el papi O será que tiene una solitaria, yo lo pienso Es el papi, acuérdese Sí, no, es que le vamos a dar la más grande, ya veo Sí No, vi que el Arbun es bien, bien, bien genial, puedo decir así, con los niños Sí O sea, el trato que él les da, los trata bien No, no, no les da un trato así bastante agresivo No, eso Me fijaba yo que cuando les dijo nos vamos Pues los niños también hicieron caso Sí Y se vinieron junto con él Pues sí, porque como yo les he enseñado También me he hecho Porque como ellos ya están grandecitos, ¿verdad? Sí No les puedo decir yo díganle papá Digamos, de un rato para el otro Sí Pero sí les he enseñado que los respeten Porque pues es mi pareja Y está conviviendo con ellos acá Sí, así es Sí, tienen que tenerle un respeto a él Sí, como dice usted, por pareja Ajá Tienen que respetarlo bastante Igual que Olga, a pesar que puedan casi tener La misma edad También me da Siempre tiene que respetarlo porque es mi pareja Sí, así es No, si Olga se ha visto que en los videos Ella respeta a Darwin Sí Lo respeta mucho Y eso, eso es bueno Sí, así es A mí sí me acordé de la persona Él se llama Guillermo Elías Así que un saludito pues Y dice que es un poco más de salud Pero lo vamos a poner en nuestras oraciones Y primero Dios pues ya se recupera muy pronto Ya va a estar mejor Saluditos Guillermo Sí, saluditos Y un saludito para Dina Martínez Martínez Eso nos encanta a nosotros Porque hay muchas personas que Ellos nos conocen a través de nuestros videos Y nosotros a ellas no Si a veces conocemos a alguien así Porque nos manda Tienen confianza con nosotros Nos manda fotos Porque me dicen Mira, esta soy yo O hacen videos llamadas Y me dicen Mira, esta soy yo Para que no disconfíen Entonces agradecerle a esas personas De que tienen la confianza A veces de decir Conozcame por fotografía Porque no disconfíen Bendiciones y saluditos A esas personas Entonces Así que Estas enchiladas ya van Estar Sí, ya van a estar Para que se puedan comer Una enchilada Bien rico ahí Así es Que estén pendientes De esos videos Y que No dejen de darnos Ese like Sí, compartan La manita para arriba Lo puedan compartir Y bueno pues chicas Nos vemos en el próximo Próximo